Hey, ¿qué tal? Esto es Fotopirata y esta es la cámara más kawaii que tengo. Como aparentemente las cámaras para mí son como pokémones y quiero atraparlas a todas, conseguí una Raleigh 35, y creo que tú también deberías comprar una. Porque a pesar del hype analógico, no es una cámara que haya subido mucho de precio en los últimos años, al menos a comparación de otras. Y sé que 250 o 300 dólares no son poco, especialmente si vives en un país donde alguna vez has tenido que calentar una olla de agua para bañarte. Pero estamos hablando de una cámara de diseño alemán de cuando el plástico no era considerado un material aceptable ni para un juguete infantil, con un lente que se acerca peligrosamente a la calidad de Mitsumicron, que es como 20 años más moderno y 20 veces más caro también. Y que es una pequeña maravilla de la ingeniería, también pensada que su diseño casi no cambió durante toda su producción. Y no creo que siga ese precio por mucho más. Porque en el tiempo que la he tenido, se ha convertido en una de mis cámaras favoritas. Y el tamaño tiene mucho que ver con eso. Porque a diferencias de tu enamorada, cuando te digo que el que sea pequeña es una ventaja, no es una mentira. Ya que puedes meterla en tu bolsillo, a donde quieras y eso es lo que te gusta, no te voy a juzgar. Y para que te hagas una idea del tamaño, aquí está al lado de algo que la mayoría va a poder reconocer. Una lata de chela de 355 mililitros. Para mí esta cámara es algo así como un Volkswagen escarabajo. No será la más rápida, ni la más bonita. Probablemente tenga un pasado nazi y definitivamente no conseguirá que tenga sexo. Pero es divertida de usar y verla poner una sonrisa en tu rostro. Sobre todo cuando conoce su historia, porque me recuerda a mi propia experiencia laboral. Originalmente Heinz Vázquez, su creador, la diseñó para Virgin. No, otro Virgin, con B doble. Y cuando se la presentó a su jefe, este le respondió lo que cualquier jefe te diría cuando le cuentas una idea verdaderamente original que no se le ocurrió a él. Que deje de perder el tiempo y de gastar los recursos de la empresa. Así que Heinz decidió convertirse en un héroe de la clase obrera. E hizo algo en lo que yo me he inspirado más de una vez en el trabajo. Se llevó la idea a la competencia hasta que en Rollei se la compraron y el resto es historia. Así fue como terminaron fabricando cerca de 2 millones de copias de la Rollei 35. Y esa es una de las razones por la que esta cámara no es tan cara como podría ser. Hay un revuevo de ellas en el mercado. Por lo que si alguna vez la has googleado, de seguro te habrás encontrado un montón de versiones diferentes. Como esta edición especial de denim que se vendió por 11 mil dólares. Tú podrías hacer la tuya con unos jeans viejos y un poco de terocal. Pero todas esas versiones son porque la cámara es bastante buena. Por algo Kubrick tenía una. La reina Isabel también. E incluso sale en este anime que no sé cómo se llama. Así que solo es cuestión de tiempo para que salga en algún hentai. Pero en lo que tú te tienes que fijar es en el lente. Y en ese sentido solo vas a encontrar 3 opciones. Todas de 40 milímetros. Primero están las que tienen un lente Triotar que abre hasta 3.5. Y es el más barato. Como en la Rollei C35 o la B35. Pero no la 35T. Luego están las que tienen un lente Tessar también de diafragma 3.5. Como la que yo tengo. Que es la Rollei 35 original y ahora sí también la 35T. Que es básicamente la misma cámara solo que fabricada en otro año. Como verás Rollei no pensó futuro a la hora de ponerle nombres a estas cámaras. Y para confundir un poco más las cosas. También vas a encontrar una Rollei 35 con un lente Senna. Porque los de Rollei se pusieron tacaños por un par de años. Y esos lentes estaban marginalmente más baratos. Por más que Ebay piense lo contrario. Pero en la práctica son lo mismo que un Tessar. Así que no los voy a contar. Y finalmente están las Rollei 35S que tienen un lente Sonar. El chiste de estas es que abren hasta 2.8. Y como por alguna razón la gente valora eso aún en una cámara de foco por zona. Esas están más caras. Pero para mí y su creador las más balanceadas son las que tienen el lente Tessar. Y eso es por la misma razón por la que no las compran tanto. Esta no es una Rangefinder. Si ves por el visor lo único que vas a ver es a la gente preguntándose que demonios te acabas de llevar a la cara. Pero como la gente le tiene miedo al foco por zona sin darse cuenta de que cada vez que cogen una point and shoot barata están haciendo lo mismo solo que sin ningún control. Terminan pasando de la Rollei 35. Y en serio no es tan difícil. Si yo que soy medio disléxico y me confundo cuando me dictan mi número de teléfono de 2 en 2 en lugar de 3 en 3 puedo hacerlo. Cualquiera puede. Otro factor que también contribuye a que la gente no le dé mucha bola a estas cámaras es su diseño. Que por hacerla tan compacta terminó siendo un poco diferente de lo que normalmente encuentras. Incluso para una cámara manual. Y eso termina intimidando a la gente porque parece más complicada de lo que es. Como tu ex. Pero en realidad es bastante básica. También como tu ex. Solo que en este caso no es algo malo. El anillo de velocidades está a la izquierda. El anillo de diafragmas a la derecha e incluso tiene aperturas intermedias. Encima tiene el dial de liso. En el lente tiene una pequeña escala de distancias. Arriba tiene el fotómetro, la palanca de arrastre y el disparador. Y abajo tiene un pequeño contador de fotogramas y hasta una zapata caliente para flash. Lo único malo para mí es que para cargar el rollo tienes que sacar toda la tapa trasera. Aunque eso era algo bastante común para la época. Solo que en este caso la correa está enganchada a la tapa y no al cuerpo de la cámara. Por lo que para que no se te caiga tienes que cogerla como a tu bebé recién nacido si hubiera sido planificado. De ahí poner el rollo es básicamente lo mismo que con cualquier otra cámara. Solo que al revés porque va de derecha a izquierda. Con lo que si tienes que tener cuidado es a la hora de rebobinar. Porque estas cámaras tienen la fama de arrancar la película del carrete. Lo cual es una combinación de error del usuario con mal mantenimiento. Y no es que te hayas hecho fuerte cargando una Rolly Flex todo el día. Sino que es muy fácil mover el switch de rebobinado con la palma de la mano mientras giras la palanquita. Y a eso súmale que como es tan pequeña no tiene tantos engranajes dentro. Entonces tiene bastante torque a la hora de rebobinar. Y mal mantenimiento porque aparentemente es común que la ensamblen mal después de una revisada. Y que el switch no enganche cuando debe. Yo me he cruzado un par así. Dicho eso nunca he llegado a romper un rollo con esta cámara. Y si ya has visto algunos de mis videos te habrás dado cuenta de que no soy precisamente el más cuidadoso. Y si te estás preguntando dónde lleva la batería. Vas que no desperdició ni un centímetro de la cámara. Porque va arriba del rollo. Si estudiaste comunicaciones solo tienes que usar tu sueldo para abrir el compartimiento. Y encontrarás otra razón por la que la gente no las compra. Usa la infame pila de mercurio de 1.35 voltios. Pero puedes buscar un reemplazo en internet o ponerle una pila de 1.5 voltios y sobreexponer un poco para compensar. O puedes ser un adulto independiente y hacer soleado 16 como Dios manda. Porque la cámara es completamente mecánica. La pila solo es para el fotómetro. El cual en verdad nunca he usado. Ah, y en internet hay todo un debate sobre si la versión alemana es mejor que la de Singapur. En la práctica no les vas a encontrar ninguna diferencia. Más allá del hambre que vas a sentir por gastar todo tu dinero en una hecha en Alemania. Si encuentras una a un precio razonable, todo bien. Pero no te mates buscando una, porque adivina qué. Solo dice Made in Germany en la tapa. Y esta se saca completamente. Entonces le puedes poner otra que diga lo que tú quieras. Así que si no sabes exactamente qué revisar, te van a estafar peor que la gente que me dio like en Tinder. Y la última razón por la que la gente no las compra es porque vas a encontrar un montón de ellas malogradas. Pero no es porque sea una cámara frágil. Sino porque la gente no se puede tomar 5 minutos para leer el manual antes de agarrarla. Pero bueno, tuvo que llegar una pandemia para que aprendiéramos a lavarnos bien las manos. Así que supongo que tiene sentido. Y el problema es que la cámara tiene un lente colapsable. Pero para guardarlo es necesario que el obturador esté cargado para que se retire este ping y el lente puede entrar. Si no, puedes forzarla para que entre. Pero solo una vez porque la vas a malograr y de ahí no sirve para nada. Así que si encuentras una con ese mecanismo malogrado, ni te molestes en comprarla. Y básicamente todas esas son las razones por las que la gente les tiene miedo a las Raleigh 35. Y por las que su precio se ha mantenido relativamente estable. Pero si te das cuenta, casi todas esas razones, a excepción de la batería, son problemas del usuario, no de la cámara. Y cuando la gente se dé cuenta que en el uso, esta y esta otra te dan básicamente la misma experiencia, ese precio va a comenzar a dispararse. Ahora, si estás pensando que este video va a hacer que suba el precio, claramente tú y YouTube opinan diferente, porque aún nadie ve este canal. Volviendo a la Raleigh 35, tampoco creo que sea para todos. Claramente hay situaciones donde te va a convenir otro tipo de cámaras, como para retrato, o si quieres fotografiar de noche porque no tienes vida social como yo. Pero para mí sería casi perfecta si tuviera un lente de 35 milímetros en lugar de uno de 40. También el lente de la que yo tengo es mejor para blanco y negro que para color. Pero por ahí he escuchado que el lente sonar de la 35S es mejor para color, así que tal vez debería conseguir una. Oh espera, ya lo hice. Sí, lo de atraparlas a todas como si fueran pokémones no era una broma. En serio, es una de mis cámaras favoritas. Y en este otro video puedes ver cómo maltrato una. ¡Suscríbete al canal!